Ayer en plena operación retorno a la salida ya de las vacaciones de Semana Santa en la A30 a su paso por Pozo Cañada en Albacete, los elefantes acapararon toda la atención, como lo oyen. Un camión que transportaba unos cuantos ejemplares como parte protagonista de un circo volcó en esta autovía en los kilómetros 23 y 24 sentido Murcia. Los cinco elefantes que había en el camión fueron los protagonistas de la tarde, siendo el foco de las miradas de cientos de viajantes. Desafortunadamente, uno de ellos resultó herido y tuvo que ser evacuado por una grúa, como están viendo en las imágenes. Lamentablemente, no pudo sobrevivir. En el operativo movilizado por el 112, intervinieron agentes de la Guardia Civil de Albacete y efectivos de obras públicas. Un hombre, que se encontraba en ese momento en la misma autovía, grabó con su móvil estas impactantes imágenes que les ofrecemos a continuación. A ver, accidente en la autovía de Albacete, a Murcia. Ha volcado un camión de un circo, estoy yo aquí, esto es directo, y podéis ver los cuatro elefantes sueltos, y uno que ha quedado en la... está vivo pero está mal. No sé si se ve, sí. Bien. Y aquí estamos cruzados y elefantes por aquí, del circo sueltos, macho. Una pasada, una pasada. Y hay uno ahí que no sé si está muerto, creo que hay un coche metido por ahí debajo. Increíble. Bueno, pues aquí está, en directo, Jotir, macho.